pasaportes a la mexicana tienen al socialista se llama accesos holográficos empresa mexicana cuya sucursal en colombia abierta en 2015 registra antecedentes non saltos mientras el grupo empresarial ha estado envuelto en diversos escándalos en méxico columna en mesquise de torres dado que en algunos países los pasaportes y visas los fabrican empresas estatales en el gobierno petro cree en estar convencidos de que la imprenta nacional debe hacerlo tiene la capacidad experiencia y tecnología no tajantemente pero no contaban con su astucia tienen al socialista se llama accesos holográficos empresa mexicana cuya sucursal en colombia abierta en 2015 registra antecedentes non saltos mientras el grupo empresarial ha estado envuelto en diversos escándalos en méxico experiencia en pasaportes tampoco pero no importa ya saben quién se los suministrará si lo logran en lugar de una sola empresa consorcio sólido que garantice la elaboración y distribución de estos documentos el estado escogerá un modelo altamente riesgoso con una empresa estatal la imprenta que no sabe ni tiene cómo pero que subcontratará o se asocia con una extranjera que a su vez acude a un tercero acceso son los gráficos es una pequeña empresa según su certificado existencia registra activos por 743 millones e ingresos en 2023 por 3.163 millones volumen lejano para responder por el contrato de los pasaportes esta vez por 416 mil millones su actividad económica principal es fabricación de formas básicas de plástico su representante legal es un oficial retirado de la armada juan carlos sánchez en 2017 ya fueron escandalosos socios la imprenta y accesos la fábrica de licores de antioquia epl a firmó con la imprenta suministro de 25 millones de sellos antipraude para su aguardiente por 7 mil millones de pesos la imprenta subcontrato accesos por 6 mil 122 millones que a su vez los obtuvo supuestamente de rolling octis de suecia pero según reveló una investigación del colombiano en 2018 quien lo suministró fue la colombiana global espialis service ss dado que 5 millones de sellos salieron defectuosos terminaron respondiendo los 25 millones y en octubre de 2023 cuando la cancillería invitó a varias firmas a postularse para el contrato de pasaportes por urgencia manifiesta tras la declaratoria de cierta que ordenó álvaro leyva los directivos de la imprenta llevaron su propuesta tras una reunión en el ministerio del interior con ruiz fernando las y allí presentaron al aliado estratégico accesos holográficos dijeron que el tiempo no les alcanzaba para elaborarnos mientras en enero de 2024 una comisión federal de competencia económica cofece de méxico anunció que investiga a accesos holográficos seis tres soluciones y placas y señalamientos mexicanos y a sus dueños ramón bautista y rafael artha sánchez bautista por coludirse y monopolizar contratos públicos para programas y placas en tanto en 2019 en aguas calientes se armó escándalo porque accesos fue contratada para emitir licencias de conducción menos seguras que se volvieron falsificables los estafadores las ofrecían incluso con el nombre del gobernador del estado y más atrás en 2013 en sinaloa otro ruido de accesos por el suministro irregular y con sobreprecio de láminas con código qr para el estado será entonces que el ejercicio nombrar personas sin experiencia y que no cumple requisitos lo trasplantará petro a un asunto tan sensible y riesboso como el de los pasaportes y visas posdata mientras preparaba estos datos la cancillería sorpresivamente suspendió la apertura de la nueva licitación de pasaportes si se ve el holograma